Antes que todo, amores, si sois nuevos o no estáis suscritos aún Vayan abajo o simplemente a la página principal del canal y suscribiros Ah, y no se olviden de activar la campanita importantísimo en el modo todas Porque si no, no recibiréis las notificaciones de mis vídeos Porque YouTube está un poquito despistadito Y ahora sí, dentro vídeo, los amadoros preciosos Muy buenas mis chicos, bienvenidos de nuevo, yo soy Oficio Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Roblox Y esta vez en Brookhaven de nuevo, pero esta vez para traerles una super actualización Si, por fin tenemos una nueva actualización en Brookhaven Este creador es super activo y estoy super contenta con él por eso Porque qué mejor que nuestro juego favorito esté bien actualizado casi todas las semanas No todas las semanas, pero sí, cada dos semanas más o menos Yo creo que lo suele ir actualizando según lo que hemos ido viendo, ¿no? Bueno, por cierto, no sé si les gusta mi look Llevo tanto tiempo en casa, chicos, sin salir Que dije, Dios mío, llega el momento de que me arregle un poquito O sea, arreglarme para mí es arreglarme el pelo más que nada Porque maquillarme me suelo maquillar a veces Pero el pelo, porque... ¿Quién es este? Hola Hola Porque resulta que, claro Quería verme cómo de crecido tenía el pelo Y lo tengo... ¿Cómo que soy sub? Pero si he quitado el join Es imposible Bueno, y el caso es que eso Me quería ver cómo me ha crecido el pelo Y chicos, miren, porque con el pelo rizado no se nota ¿Me ha crecido? ¿Lo tenía por aquí? Me ha crecido como esto Un montón A lo mejor ustedes lo ven cortito Pero yo me lo veo súper largo Como que pues no sé Pero es increíble Madre mía, ¿en serio? ¿Ha tenido una suerte increíble? Si me he metido en un servidor vacío Si no hay nadie Dios Estoy aquí contigo Qué suerte Qué bonito Aún no me lo creo, wow, dice Pero ¿cómo te llama, wey? Póntelo ahí Para saludarte Edu Vale, pues un saludito para Edu Listo Saludado ¡Qué bien! Ah, mira, ahora me va a seguir por todos lados ¡Qué suerte tengo! ¡Qué bonito! ¡Uf! ¿Un? ¿Uf, qué? ¿Qué dice este hombre? Me está poniendo nerviosa, es muy raro, ¿eh? ¿Uf, qué? La verdad es que... ¿Qué? No soy sub ¿Cómo que no soy sub? Entonces, ¿para qué me dices que eres sub? Pero sabes que soy youtuber Solo que, pues, te había visto y que quiero salir a cenar contigo Era para llamar, llamarte la atención ¿Qué? ¿A cenar conmigo? Y quiero que sea mi novia ¿Pero qué me está contando? ¿What? Si no te conozco Además, este no es lugar para buscar novia ¿What? ¿Que no quieres? ¿Que no quieres? Dice, ¿pero cómo voy a querer? ¿Eh? Si no te conozco nada Número uno Número dos Esto es Roblox ¿Quién va a estar ligando en Roblox? Número tres Tengo novio Ya, no me conoces Pero si quedamos a cenar, nos conoceremos ¿Qué dices? A ver ¿Qué edad tienes? Vamos a ver Vamos a preguntarle la edad, primero que todo Si no, miente, claro Porque ya empezó este diálogo con mentiras Como me pongo a 20, lo voy a decir, sí, claro Eso suena a que chiquitito, ¿eh? Dice ¿Yo es que estoy alucinando? ¿Cómo pueden estar ligando por Roblox? Le ha jasteado los números Le ha jasteado todo Me estoy partiendo 19 Y yo me tengo que creer a Edu Seguro que tiene 19 años ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Yo, es que ya Esto está muy interesante 19 años No te creo ¿Qué hace un chico de 19 años ligando por Roblox? Pues que me gusta, dice Aquí juegan niños Esto no es para jugar Además, tengo 28 años Creo que no estoy para estar contigo Pues tengo 17 ¡Qué mentiroso! Veis, me está mintiendo No tiene 19 Ah, como dice Aquí juegan niños Dice Pues tengo 17 Ahora, como que es menor de edad ¡Qué fuerte! Pues que aún no soy adulto Pues no pienso cenar contigo ¿Por qué? Porque esto es para jugar y divertirse Y no para esas cosas Es que estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando, chicos Esto no puede estar pasándome A ver qué me dice Ya, pero esto es para hacer amistades Ya, eso sí Y si las haces Quedamos ¡Uh! Se está acercando mucho No, no, no Eh, vale Eso sí No nos confundamos No nos confundamos No nos confundamos Pues los amigos quedan, ¿no? Pero te acabo de conocer Y entonces eres un extraño Para mí, no un amigo Amigo no es de un momento Sino de tiempo Si quedamos me conocerás ¡Qué pesado con quedar, eh! Le voy a decir que sí A ver qué hace Venga, vale Voy a cenar contigo A ver qué hace Quiero saber cómo actúa este señor Ah, ha puesto una cara feliz Y cuando cenemos ¿Cuando cenemos qué? ¿Qué me va a decir? Pues decide si quieres ser mi novia Sí o no Es que ya lo tengo claro Va a ser que no Se me está quitando el apetito Vamos a ver Que no Es que la gente no lo entiende Chicos Ustedes no pueden estar ligando en Rob Esto es para niños, ¿vale? Y los niños No pueden estar ligando por un juego ¿No? Porque tú no conoces a la otra persona Que está detrás Y te puede estar engañando Pues otro día Vale, vale Soy tu fan ¡Hala! Otra Venga ya Soy tu fan No la creo ya A mí aquí me están vacilando, ¿eh? Pero cómo han entrado Si tengo el join cerrado Mira, ahora al tal Edu Le han comido la lengua al gato Jeje, me pone la Aitana Encima se ríe No entiendo por qué te ríes El Edu este está pensando Además, dice que se llama Edu Y aquí pone Mi son Goku 1 Yo creo que aparte de mentir en la edad Y al principio Cuando me dijo que era Su Creo que también ha mentido hasta en el nombre Sinceramente Bueno, le voy a decir que hasta aquí Porque yo no voy a cenar Si quieres te dejo grabar vídeo Creo que ya conseguí uno Gracias a ti Sí, sí, yo también Pero recuerda que quedamos a cenar otro día, ¿eh? ¿Pero qué dice? Ah, me hace toda la gracia ¿Qué dice? Que no, no, nada de cena Ay, qué bonita dice Aitana Dios, te comentaré en el próximo vídeo que suba Vamos, Aitana Morales Vamos a apuntarla Para darle un saludito ahora Bueno, chicos Ha llegado el momento De decir la verdad sobre este vídeo Todo este vídeo es mentira, ¿vale? Está claro que esto es un montaje Pero tiene su explicación Lo he hecho porque quiero Que aprendan a que no se pongan a ligotear Aquí por internet Porque no saben si hay un adulto detrás realmente Que os está engañando Y es una persona mayor No se fíen de nadie por las redes sociales, chicos Crezcan Disfruten de su infancia Y luego ya cuando sean mayores Hagan lo que quieran Pero ahora que son pequeñitos Jueguen Que es lo divertido de este juego Y olvídense de querer Ya tener novio ni nada Que son pequeños la mayoría Que me ven Pequeños quiero decir de 12 años Así, 13 años Y no están todavía para tener novios, chicos Disfruten Que yo a esa edad Me ponía a jugar como ustedes Y no a intentar ligar con nadie Así que nada, chicos Les digo Que muchísimas gracias a Edu Por participar Edu es el chiquito Este sí que es suscriptor Es un gran suscriptor mío Que me sigue en mi grupo de Discord Y otro saludito aquí A Aitana Morales Pues nada, chicos Eso Les pido por favor No hagáis esas cosas por Roblox Menos por las redes sociales Sin conocer a la persona Primero que te doy Y segundo Que sois chiquillos Entonces disfrutad de la vida Entonces disfrutad de la vida Jugad a Roblox Que es lo más sano que hay Pero no hagáis eso por internet Que alguien mayor se puede estar aprovechando de ustedes Así que no confiéis en las redes sociales Esto es como una pequeña lección Que les quiero dar a ustedes Para que no hagáis eso Porfa ¿Vale? Nada Los amo doros Y ahora voy a dar la ronda de saluditos Un saludito para AlexXDD6Pro Otro para María Cielo Pinero Otro para Jocelyn Ángeles Mera Otro para Ángeles Urbina Otro para Addison Star Otro para Nelly Pérez Otro para Sara Pérez Martínez Otro para Luz Roblox Otro para Sofía Uranga Camacho Otro para Ositos de Felpa Castillo Otro para Ayrton Flores Pardo Otro para Quetzali Barra Baja Andrea Otro para Nathalie Alexandra Otro para Zarsa Moritas Games Otro para Fiorella Gamer Otro para Sebastián Camilo Díaz Avendaño Otro para Gatita Fabi Barra Baja Chan Otro para Gemita Rodríguez Otro para Laura Añiñil Otro para Cherry Y otro para Itana Morales Y nada chicos hasta aquí el video de hoy Uy que me ha tapado por aquí Edu Y nada decirles eso Que espero que aprendan la lección Y dejen un pedazo de fila Ahí abajo si queréis más videos como este Y nos vemos en el próximo video Un besazo Bye Y en eso se tarda lo mismo En decir un sí o un no Acosador le dice la chica Porque se piensa que de verdad Está todo el rato tras mía Me meo Y no olvides que puedes seguirme Por Instagram Por Twitter Y por mi grupo de Discord Siempre estoy activa Y al tanto de lo que me digas Tienes todos los links en la cajita de información Un besito enorme Un abracito Y hasta la próxima Bye Bye